Yo todo lo vi puesto que vivo en tu cerebro Vengo de Canarias pero aquí me llaman negro Fumo y lo celebro Saco pecho a todas las cosas hechas Aprovecho y recojo la cosecha Es mejor dejar hecho que dejarlo por hacer Y yo lo haré El próximo antes de ayer Ya que al khaki no le di a elegir entre aire Tiré su J-Hyber Lo convertí en un puto Cheyre Driver Malviviendo dignamente en este chozo Esta es por mi gente Va por todos mis callejosos Cuentos asombrosos ¿Qué digo? Cuentos y leyendas Sigue pellizcando esa bellota Hasta que tú lo entiendas Que yo estoy en cada preso Aquí en el módulo 3 Así es Ni en el 1, ni en el 2, ni en el 3 Sino 3 No homo, no girls Yo solo follo con ángeles Y a veces con tu mujer No seré yo quien bese tus cicatrices Sistemas motrices Que te ordenan que te paralices Así termino la primera temporada Con Se Vende El alma al diablo a Pinochet o Allende Entiendo tus miedos y tus temores No, no chica no llores Adiós a malviviendo los mejores Así que lluvia de cogollos no de flores No, no, no Woman no cry No, no, no Woman no cry La verdadera historia de Jesús blanco Yo vivo en cada cigarrillo del estanco Mi humo forma un manto Lo perfumo y decoro Presumo de mi lema Fumar juntos Morir solos Rompiendo el protocolo Guardo este cogollo En papel al bal Pa' mí todos son conocidos Menos unos Mi amigo Wal Por él vivo Por él tengo ganas Yo soy ayer y mañana No llores por mi Susana Puta mala vida sana Te enseño el barrio al que yo quiero En solo 23 días Los banderilleros Yo soy el demonio bellotero Y eso es lo que hago El polen que deshago Amapolas y jaramagos Te hablo con parábolas Soy Pepe Saramago O el entrenamiento estricto De Iván Drago Soy más listo por quien soy Que por mi edad La verdad Así que amor y muerte Acaba fuerte Negra Navidad Entiendo tus miedos Y tus temores No No chica no llores Adiós a malviviendo los mejores Así que lluvia de cogollos No de flores Quita No 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 cry No 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 cry Mira este gobierno tú La cosa está negra Yo tengo déjà vu La cosa está negra Dios nunca fue justo Porque os dio vidas complejas Yo te ofrezco el resumen Solo tetas y collejas En la orilla he puesto un fardo Lo pilla el busquimano Y plan pardo Guardarlo Ese es mi aguinaldo Busca alternativa Ante la falta de dinero Agárrate el sombrero Y corre Llega el patrullero Nada te salva de este trao musical Rescate los banderilleros De ese le hace fatal Mas no es extraño El tiempo no te cura Te hace daño Tengo una abreviatura Felices treinta años Yo Soy el demonio Es evidente Que tengo una carrera Y asignaturas pendientes Tú ves esos políticos Son todos mis clientes Más rastreros Orgullo banderillero Así que yo Entiendo tus miedos Y tus temores No No chica no llores Adiós a malviviendo los mejores Así que lluvia de cogollos No de flores No 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 Woman no cry No 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 Woman no cry No 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 Woman no cry No 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 Woman no cry No 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 Woman no cry